Muy buenas tardes tenga el pueblo chileno, soy el doctor Nelson Brizuela de nacionalidad venezolana y residenciado en la ciudad de Ocaña en Colombia. Los invito a participar en el conversatorio internacional que se realizará el 16 de diciembre del presente año VIA Online, organizado por profesoras y estudiantes de ingeniería en administración pública del Instituto Los Lagos CD Talca. Así que contamos con su presencia para hablar sobre liderazgo en las organizaciones y en las gerencias como tal en el contexto público. Así que esperamos pues que participen para hacer de esto más ameno.